Video dedicado a A4 Tango Delta, el señor Oscar del Nogal, que me recomendó, según un artículo que había salido en esta revista, que hiciera una especie de, no sé, de acoplado acá, ahí le dicen staff, pero no sé exactamente, para mí es un condensador, pero bueno, en fin, le puse, lo hice con lo que tenía, por supuesto no compré ningún material, Mina, este, entonces, así está todo el aparato este acá enganchado, y él está abierto, ¿verdad? Mira, fíjate, le damos acá, a sintonizar, y te dice SWR, que no le gustó nada, y ahora siguiendo la revista, este, cortocircuitamos acá, ahí está, y lo mantenemos, ya está, ya sintonizó, ¿verdad? Mira, fíjate, 70 vatios, o por ahí, no me puedo creer, en 160 metros, yo que siempre salí QRP porque no podía ajustar la antena, Oscar, muchísimas gracias, loco, siempre que tengas alguna cosa para decirme, así, o soluciones como estas que se te ocurrió, por favor, decímelas, porque así, por lo menos, no paso tanto trabajo, muchas gracias.